medicamentos, no hay. Yo llevo más de 15 días esperando un medicamento para mi mamá. Y me pongo en primer lugar porque es evidente. La dichosa insulina, no la hay. El día sábado se interna una compañera de mi delegación. La cita a las 8 de la mañana era a las 5 de la tarde y no había cama. La tenían que internar porque la compañera tiene cáncer en la vida. La reprogramaron a las 8 de la noche para dentro de 20 días. Sabemos que esas enfermedades no pueden esperar. Sin embargo, ante la representación que tenemos del sindicato en el USTED, eso y la carabina de Ambrosio es lo mismo. También es que me hicieron los compañeros que andamos tan mal. Hace cuatro años, su servidora cumplió años de servicio, 30 años. Y el estímulo que se me tenía que dar se extravió. No apareció. También, esto es para el conocimiento de dos. Ahí están los informes. Yo quiero preguntar dónde quedan esos estímulos que no se recogieron. Me acompaña. Los acosos por autoridades educativas en las regiones, a través de ciertos grupos que están ahorita participando para la elección a su sesión, no se vale que intimiden a los compañeros. No se vale que a través de los supervisores amenacen a los compañeros diciéndoles que si no votan por ese grupo, les va a ir muy mal. Oigan, ¿de qué estamos hablando, compañeros? ¿De qué estamos hablando?